Hello riders, soy Águeda y hoy entrevistamos a los mozos de Villaecus Pues estoy aquí con Cristina Barçal, que es una de las top grooms que hay aquí en Villaecus Lleva muchísimos años, ¿cuántos años llevas? Ya llevo 5 Llevas 5 años aquí cuidando de los caballos Y por Instagram os dejé unas pantallas, bueno os puse un question Y vosotros hicisteis varias preguntas, he recopilado algunas para hacerlas, ¿vale? Entonces, este vídeo va a tener una parte teórica y una parte práctica Primero, como os interesa mucho el tema de cómo llegar a ser groom, qué hace un groom, etc Primero lo vamos a explicar todo bien Y después vamos a hacer alguna parte práctica, como vender de descanso, vender de trabajo, etc Así que vamos a ir caballito por caballito y ahí le voy a ir haciendo alguna pregunta Estamos aquí con Ofendido, que es el primero al que, bueno, le voy a preguntar a Cristina ¿Cómo es tu día a día? ¿Qué hace un groom en su día a día? Bueno, a ver, aquí en Villa Ecus empezamos muy pronto Empezamos, bueno, nosotros los de abajo empezamos 6 y media Y los de arriba empiezan a las 6 Tal cual llegamos, primero de todo, obviamente, a encender luces Primero siempre pienso, ¿vale? Luego ya cuando llega Paloma pone el heno, ¿vale? Y nosotros nos repartimos las cuadras, ¿vale? Hacemos normalmente 3 cuadras por cabeza más o menos Hay algunos días que, porque están de vacaciones o algo así, nos toca como máximo unas 5 cuadras por cabeza ¿Vale? Normalmente no hacemos más ¿Vale? Entonces toca limpieza de cuadras Cepillar vendas de descanso Quitar vendas de descanso Luego cuando ya están todas las cuadras hechas Lo que hacemos es barrer toda la nave Sacar caballos al paddock Y enrollar todas las vendas de descanso Entonces cuando ya acabamos Subimos a ir a desayunar ¿Os agrado? ¿Os agrado? ¿Os agrado? Por favor Tenemos nuestra media horita de desayuno Y luego ya bajamos y empezamos la rutina de preparar caballos Vale, porque cada jinete Bueno, cada rider Envía el planning de sus caballos durante el día Entonces se apunta a la pizarra Y ahí se apunta Pues a las 9 Tengo que tener preparado Y o sea, aquí no A las 2 Tal Pues cada uno Entonces cada grú Se encarga un poco de llevar Como una planificación Y la organización Porque al final son muchas cosas Hay que cambiar paddock Exacto Hay que tener que estar preparados Si algún caballo hay que darle cuerda o algo Pues también se lo damos Si no puede el jinete lo damos nosotros ¿Vale? Entonces tienes que planificarte un poco El horario que te marca el jinete Y tú mismo tienes que ir organizándote O sea, ahora al siguiente Lo tengo en el paddock Tengo que entrarlo Tengo que cepillarlo Que tenga un tiempo Para estar en la cuadra Antes de trabajar Para relajarse Beber agua Saludí Lo que sea Relajarse Entonces lo sacamos Hacemos estiramientos Y entonces ya lo empezamos a preparar Y el jinete ya Así el jinete no para El jinete llega Ellos normalmente se los pasean ya Pues pues Un poco en duro Antes de que los riders se monten Y así uno tras otro Hasta más o menos De 8 a 8 minutos De 8 a... Sí, cada caballo Más o menos unos 45 minutos Y empezamos el primer caballo 7, 45, 8 Depende del jinete Y los caballos que tenga para montar Y hasta las... Una puede montar el último caballo Si tiene muchos Algún día a lo mejor se alarga Una y media Los jinete se suben el último Pero rara vez Entonces ya al final del día Bueno, en plan 12 y media Si ya empezamos Exacto A las 12 y media Los caballos comen ¿Vale? Si el caballo trabaja más tarde A las 12 y media Nosotros lo que hacemos Nosotros lo que hacemos es Dar el pienso alto Lo damos a las 11 ¿Vale? Sé que esto también Cada crumb Tiene que tenerlo controlado Con el planning Y mirar si un caballo trabaja Más tarde a las 12 y media Tiene que comer a las 12 y media Entonces Los caballos todos comen 12 y media Y... Uy No te lo sé Comen 12 y media Y luego ya Cuando acabamos con los caballos Por ejemplo Ahora en verano Los entramos a las 12 Porque hace mucho calor En invierno se pueden dejar En invierno En invierno se quedan Hasta las 4 de la tarde A las 5 fuera Pero ahora en verano no Verano a las 12 entran Como muy tarde Y nada Luego ya recoger todo Todo lo que nos ha quedado Por aquí Los preparadores sudaderos Legar vendas Exacto Protectores Barrer Que quede todo Impecable Para empezar al segundo turno Por la tarde Segundo turno por la tarde Que empieza a las... 3 y media Hasta las 5 y media Que ahora por la tarde En verano Es pasear caballos Vendar de descanso Cepillado otra vez Obviamente Repaso de camas Como siempre Siempre que saca el caballo De la cuadra Se repasa la cama Siempre Y se pasean los caballos De la mano ¿Vale? Entre 10-15 minutos Cada caballo Más o menos ¿Vale? Y luego otra vez lo mismo Heno Barrer Recoger todo lo que quede Barremos Sí, barremos Andar y barrer Yo creo que Lo que más debemos Muy bien Pues esta es la rutina Vamos a por la siguiente Pregunta Ahora hemos cogido La de modelo Aliberty Y le voy a preguntar A Cris ¿Cuál crees Que son las cualidades Que tiene que tener Un buen grooming? La puntualidad Sería una de ellas ¿Vale? Yo creo que es algo Importante En todos los trabajos ¿Vale? Pero aquí Con el tema Comidas Y de esto Yo creo que es bastante importante Y otra Que también Para mí Es muy importante Es ser capaz De adelantarte un poquito A todo lo que pueda pasar Me invento Tú tienes el horario Sabes que a las 8 Tienes que trabajar este Y sale de la cuadra Esto le tiene Una pata hinchada Vas al jinete Oye Pasa esto Y solucionar el problema No Te retraso todo el horario No Venga Pum Te saco el otro Pago Adelanto el horario Hace todo un cambio Exacto Yo creo que eso es un poco Como proactividad también A estar siempre como Viendo todo Y estar pendiente Y querer tú No ir a tú Super ir y decirle Ay Pasa esto Sino que ir con el jinete Buscar la solución Exacto Y ya Ir a reclamar Lo que diría yo Gane soluciones No problemas Exacto Vámonos por la siguiente Ahora hemos cogido aquí ¿No? El baby Sí La verdad que Bueno para mí Eso no he visto Ahí por it Y le voy a preguntar a Cris ¿Qué es lo que más te gusta Y lo que menos te gusta De ser bro Lo que más Esto Esto es Tener Esta Yo que sé Esta conexión con ellos Sabes lo que le gusta Lo que no le gusta Estos ratitos así Que ves que te está pidiendo mal Esto para mí Es impagable Es lo buenísimo Que tiene este trabajo Bueno para mí también Estar todo el día afuera Yo lo he intentado Estuve una temporada Trabajando en el Zona X En la tienda Vale Estar cerrada Quieta No puedo Yo necesito estar fuera Estar con ellos No sé Es otra manera de vida Es otra filosofía No estar ahí en una oficina A mí esto Me mata Yo necesito esto Esto es pura vida Y lo que menos me gusta Así a la que nadie nos oye Se trabaja los fines de semana Y esto Quieras que no A la larga Castiga un poco Pero Claro A ver Al final son caballos Y ellos no pueden estar independientes Yo solo Sino que tú tienes que estar En un cuidado Y tienes que estar con ellos Tienes que estarlos controlando Entonces Sí que es verdad Que es un trabajo Que es muy exigente A nivel de que tienes que estar Muy pendiente Pero bueno A mí también me dicen Que me paso muchas horas con Liberty Pero es que después Lo que me aporta Y el cariño que nos damos Mútuamente Que yo tengo un mal día Y ya lo abrazo Y es como Pues ya está Pues no va a ser tan malo Pero sí que es verdad Que es un trabajo Que es Se curra bastante Mucha Y además es muy físico Que a mí Lo que me cuesta Las primeras semanas que vengo Es como No cojole O sea Me pesa todo Me pesa la vida Y aquí ya vamos Las tiramos Aquí las están las pajas Que yo pienso Hago yo eso Y vamos Es acostumbrarte Al final el cuerpo se acostumbra Todo igual que andas Cuando llegué aquí Yo siempre había paseado mis caballos Pero La cantidad Aquí salen tres veces Cada caballo Entonces esto Quieras que no También es mucho Ves para aquí Vuelve Vuelve Y al principio Y al final el cuerpo se acostuma Y es Al día que andas menos Y estoy Estoy Yo hago una de pasos Aquí O sea Yo de normal Si que intento Andar bastante Pues que aquí Es como que se me desmadra El cálculo de pasos Va Vamos Desbordado Los kilómetros que hacemos al día Si estás de arriba Arriba Baja Vuelve a subir Por aquí abajo Aún vas usando por aquí Alguna vuelta grande Pero 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 Una de las preguntas Que me habéis hecho muchos Es si se necesitan estudios Para hacer Broom Vale Entonces Cuéntanos un poco Yo sí Yo estudié Había antes un centro En Hospitalet Que se llamaba ECAE Escuela de Capacitación Agraria Vale Ahora creo Que esta Está en la ciudad En Yale Que hacen solo cursos De guía de montaña Pero en el caballo Yo sí que hacen cursos De la BDS Y cosas así Vale Que sería un poquito Lo más similar Yo sí que hice un curso De cura y manejo del caballo Vale Había dos niveles Hice los dos Luego ya Empecé a hacer el curso Y cosas así Pero Yo sí tengo estudios De estos Y he hecho El técnico uno He ido haciendo bastantes cursos Sobre el tema de caballos Pero realmente A ver si los tienes Mejor que mejor Pero Claro O sea yo creo Que también es un sector En el que está bien Que siempre estés en formación Y siempre estés buscando Cómo mejorar la calidad De vida de los caballos Porque si tú al final Sabes Pues yo que sé Has hecho como Auxiliar De veterinario De caballos Entonces sabes Identificar Con una pata hinchada Que al final A base de trabajo Lo acabas identificando A base de práctica Lo acabas identificando Pero si ya lo tienes De primeras Ya es un plus más Para entrar Pero así como Regulado de decir Para hacer Necesito esto No hay No hay nada Pero siempre está bien No te lo exigen En ninguno Pero siempre está bien Ya Tener una buena base Y un buen manejo De los caballos Al final Se manejan caballos Y son animales Pueden responder De cualquier manera Entonces tienes que tener Una cierta facilidad En moverte Entre ellos Y sí Y entonces Para entrar en Villaecus ¿Qué se tiene que hacer? O sea la gente Le pregunta Que no hay que hacer nada O sea nuevamente Cuelgan un insta story Buscamos personal Es mandar el currículum Mandar el currículum Podéis mandar el currículum Si estáis interesados Aquí se va Es que bueno Si quedan habitaciones Pues hay posibilidad De vivir dentro de la finca Cosa que te facilita Mucho el tema Porque así Cuando te levantas Pues ya son 10 minutos Ya tienes Y ya es bien Es decir Hay facilidades Si venís de fuera Pero bueno Que sepáis Pues eso Que básicamente Lo pone en Instagram O mandarlo directamente El currículum Si alguien está muy interesado En empezar a trabajar Porque la verdad Que siempre están buscando gente Para cubrir bajas O para rellenar Y ser más personas Bueno en verano Que la gente normalmente Se coge vacaciones Pues un refuerzo Nunca va mal Pero no hay que hacer nada Currículum Y te llamarán Para una entrevista Y ya está No hay más secreto No es coquillo de modelo A bandito Y le voy a preguntar a Cris Si ¿Crees que es un trabajo Muy exigente? Si es exigente Porque Quieras que no A ver Esto también te lo da El día a día Pero tienes que conocer mucho A cada caballo que tienes Si está de buena Si está de mala Yo ya sé que un caballo Tiene buen día Ya suelo verlo Por la mañana Así se viene Y digo Fuuu Este está de hoy Y ya ver Y ya por ejemplo Hay un caballo Que ya lo tengo fuera En el palo Clary Y este me lo conozco Como si fuera mi hijo Y ya es un caballo Que es joven Y es un Con perdón La expresión Un poquito cabra loca ¿Vale? Pero Nos entendemos Y Ya es verlo Y digo Paloma Y agárrate De que este está Está fuerte Y también Con Liberty También es el día Que nos va a decir Que no tiene ganas de trabajar Pero Pero sí Y es exigente El trabajo Sí Son muchas horas Hace un calor Como ahora Estás trabajando Al frío Porque aquí en invierno Pega un frío De narices O sea Y ella no es frío ¿Verdad? Pero no pasa Pero Pero sí Y es esto Festivos trabajas A lo mejor Depende Depende de lo que Lo que diga Tu jefe Pero Te reducen un poco El día Venga tarde libre Pero Festivos hay que trabajar Navidad Hay que venir a echar De comer igual Siempre hay que estar aquí Y aquí Y aquí al final Los caballos Es como Creo que es como La élite De los cuidados Al final Los caballos No salen de la cuadra Hay que cepillarlos Antes de que salgan de la cuadra Los cascos O sea Son muchas cosas Que al final Te hacen ser Muy exigente Contigo mismo De todo Tiene que estar Muy bien hecho Entonces ¿Tú crees que Al final Se O sea No aquí Pero Se tiene como Un poco Intravalorado El trabajo de mozo Al final Sin mozo No hay fin en este No Cuesta mucho Sacar el trabajo Si no hay un equipo De mozos Y si no hay Un buen equipo De mozos Puedes tener Un buen mozo Y el resto A lo mejor No son tan buenos Irás muy atrasado Pero si todos En equipo Trabajas Y el trabajo sale El trabajo sale Pero es muy trabajo En equipo Al final Cada uno va Venga yo barro Venga tú Uplen las vendas Y así vamos Para poder Acabar la hora Los objetivos Terminar la hora Que al final Nos gusta a todos Y O sea Que Es exigente Y además Pues con el equipo Hay que trabajar Todos juntos Para sanaltarlo Todo Y bueno Yo es que Sigo pensando Que sin los mozos O sea Cuando hay tantos caballos Al final Cuando estás tú sola Si que es más rider Y ya te lo puedes hacer Todo Pero los riders De aquí Que tienen tanto trabajo De caballos Sin un buen equipo De mozos No sería Es muy complicado Y todo lo que hay que hacer Es lo que has dicho tú El barrer Aquí barremos un porrón Saca el caballo Al pado Bueve Los protesteros Cada caballo Sale como protesteros Al pado Hay que salir cepillado Lo que dices tú La máscara de moscas Vuelve a entrarlo Porque tengo que trabajar Y tal Porque hago una de sentadillas Aquí Sí Aquí sale un borrón Luego las rodillas De ver aquí Pero Pero si es que Sin mozos Es muy complicado Sacar una cuadra tan grande Mucho 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 Si tienes dos caballos Lo haces tú Y tú te lo haces a tu manera Te lo preparas a tu manera Todo va perfecto No tienes problema con nadie Pero cuando tienes que montar Ocho o nueve caballos al día O a la mañana Como no tengas mozos Y que funcionen Y esto es lo que decíamos De tener vista El horario Esto para aquí y para allá Como no Tener un hueco Y avanzando cosas Exacto Y luego es organización Yo intento Que cada uno tenga su trabajo Pero también Que entre todos Nos ayudemos un poco A lo mejor yo tengo Cinco caballos Yo me encargo De cinco caballos Pero no llego a uno Oye Hazmelo tú Y nos vamos ayudando Entre todos Porque si no Es que es muy complicado Y si solo hago lo mío Tampoco es No es ser play Para los tantos Porque un día Tú irás agobiado Pero es que el siguiente Irá agobiado Hoy por ti Y mañana por ti Bueno y última pregunta Sí que tengo preparada Para Cristina Caballo favorito No Mi yeguita Esta es Fergabela Vale Es el caballo De una clienta de aquí Ángela Y es mi Es mi favorito Ojito derecho Es mi niña Esta sí que cuando Hay que pasarla a estos Está prendida Tampoco es mía Es mío Porque aquí normalmente Cada uno tiene Como sus favoritos Y se intenta respetar Pues que siempre sepa Ser pues tu favorito Etcétera Entonces Yo por ejemplo Había un chico antes Que aquí no era Como el favorito mío Y suyo Nos lo teníamos que ir Partiendo a días En plan Hoy me toca a mí Hoy te toca a ti Así que Y tú crees que Al final Se crea un vínculo Con ellos O sea Aparte del de que Tiene el jinete Con el caballo Que obviamente El que lo monta Pues tiene un vínculo Con el caballo Tú crees que como moza Tú coges Un vínculo Muy especial Son muchas horas Con ellos Y es lo que Lo que intentamos Lo que dices tú Cada mozo Tiene Bueno, cada jinete Tiene sus caballos Entonces cada mozo Tiene sus caballos Al cuidado Yo sé perfectamente Lo que comentábamos antes De cómo está el caballo Y esto Son tantas horas Con ellos Los cepillas Los tocas Los mimas Cuando tienes 5 minutos Lo que haces Me lo llevo a comer verde Para que él Tenga un descansito Y también Estén más contentos Y esto Y son muchas horas Con ellos Y al final Acabas haciendo Un vínculo Especial Y ella También cuando me veo Alguna vez La voy al pado Y ya le pegas un grito Y te ponen las orejas Y ya te conocen La manera de Cómo nos tratas Y todo esto Ya te conocen Hasta aquí Las preguntas y respuestas Que nos ha dado Tan amablemente Cris Mil gracias Por atendernos Porque aquí Tenemos mucho trabajo Y hemos encontrado Un huequecito Para hacerlo Así que espero Que hayáis aprendido Bastante Y hayáis salido Un poco más Del trabajo De Groom Y no os olvidéis De darle like Y suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós